Hola Acuario, quiero darte la bienvenida a este video donde compartiré contigo los números de la suerte para ti durante el año 2022. Hay un signo estelar que es el maestro de la libertad del pensamiento, de la claridad, de la visión y de hacer las cosas a su manera, a su propio tiempo y con sus propias ideas. Definitivamente ese signo eres tú Acuario, pero debes entender que hay situaciones en las que el mundo necesita ayudarte y guiarte. Dejarte llevar por ciertos números en cuanto a la toma de decisiones es definitivamente algo bueno para ti. Así que te voy a compartir entonces esos números perfectos, esos números ideales para ti durante el 2022. Comenzaremos con el número 8 Este número tiene mucho para ti, tiene mucho que decir acerca de la capacidad de tu signo para llegar a lo desconocido. Comenzando por conceptos tan nuevos que apenas puedes articularlos y llevarlos al mundo físico para que puedas beneficiarte de ellos. Tú eres un innovador nato, por lo que las energías del número 8 en este año 2022 están hechas para ti. Y con el mundo como está, se puede argumentar que esta necesidad que tienes de brillar nunca ha sido más pronunciada. Te aconsejo que donde veas el número 8, donde veas que se te aparece, que ahí está, en la esfera del reloj, en un edificio, en el momento de entrar en una entrevista de trabajo, donde sea, presta mucha atención a las ideas que tienes en tu mente en ese instante. La solución que buscas, la solución correcta, podría estar tratando de cristalizarse en tu interior. Confía en tu intuición y déjate llevar cuando veas ese número. El segundo número que te quiero compartir es el número 4. Este número se relaciona mucho con la mitología, con el folclor, con la superstición. Es definitivamente algo muy tuyo, Acuario, algo que se puede encontrar muy afortunado para ti y no en los demás signos. Esta es una prueba de que las mejores cosas de la vida te llegan a ti cuando tú no vas con la corriente. También es un número de inspiración y reunión de pensamientos o grupos de personas. Es una misión de tu alma, una misión muy importante para ti en cuanto a la astrología. Puede parecer un poco idealista, pero realmente el Acuario es así. Son personas filtradas por el intelecto y el sentido común. Para este 2022 busca tu número de la suerte. Busca ese número 4 en una señal en la calle, cuando se te ocurre una idea brillante, en la ropa de la persona que se te acerque a ti, si es que lo tienen en una camiseta deportiva o en una chaqueta de moda. Definitivamente hay pequeñas pistas en todas partes que te ayudarán a saber de qué vas en la dirección correcta en tu vida. No olvides por favor este número. El tercer número que quiero compartir contigo y que es de muy buena suerte para ti en el 2022 es el número 13. Imagino que de inmediato percibes un patrón aquí. Hay un elemento de superstición o mito detrás de este número. Eres naturalmente individualista a abrir tu propio camino. El número 13 es un número que necesita poca representación para ti. Es un número que ha sido desafortunado en algunas ocasiones y que para algunas personas no signifique tanto bueno. Sin embargo, tú eres acuario y eres uno de los que no se deja atrapar por esa bomba o corriente negativa de por ejemplo el viernes 13 o cosas como esas. De hecho, algunos de los sucesos más importantes en una persona acuario suceden el día 13. Es así como en el año 2022 se alineará tu alma con las energías del número 13 y acudirás a lugares con este número que lo tengan, que sean inherente a estos lugares. Por ejemplo, el número 13 en la dirección, en el piso de un edificio, en donde sea. Cuando tú tengas esa determinación individualista, notarás que es porque el número 13 está a tu alrededor. Cuando lo confirmes, definitivamente traerás una suerte magnífica a tu vida. Si tú eres por ejemplo una persona soltera, definitivamente puedes corresponder a alguien que te guste, a alguien que sea interesante a ti y que aparezca de la nada un día 13 de cualquier mes o que se acerque a ti y te cuente que ha nacido el día 13. Es definitivamente algo muy revelador para ti, especialmente en el tema del amor. El último número que te quiero compartir es el número 17. Este es un número que trae muy pero muy buenas energías a tu vida. Se trata de un número que significa un triunfo sobre la adversidad de una manera muy tranquila. Algo que las personas como tú, que son de acuario, siempre están a medio camino de reinos desconocidos en su mente. Así que tú ahora comprenderás absolutamente todo lo que quieres comprender. El número 17 durante el año 2022 te guiará a los destinos que más necesites. Ya sea que el vuelo aterriza en un nuevo lugar a las 17 horas locales o que vivas en el apartamento 17, que allí conozcas a la alma gemela en tu vida romántica, lo que sea. Hay una sensación de anticipación e inspiración en este número 17 que te vigorizará durante el año 2022. Así que estate atento a esos momentos en los que este número aparece en tu campo de visión o es escuchado de manera sorprendente por alguien. Es una prueba de que vas por el camino correcto. Y bien acuario, me ha encantado compartir contigo estos números de la suerte para ti durante el año 2022. Espero que la información haya sido transmitida de la manera correcta. Quiero desearte un año de mucha paz, de mucha felicidad, de mucha abundancia y prosperidad, pero sobre todo de mucho, de mucho amor.